¿Qué pasa gente? Estamos aquí a punto de empezar ya el segundo, bueno el tercer día del TDS Games Cusco pero el segundo día acá en el Real Plaza y estamos en la parte del estacionamiento y ya la gente se ha juntado para ver las primeras categorías Así que ahí los chicos ya están llegando y ya se están juntando para ver toda la competencia de robots Ya vamos a empezar, vamos a empezar con la categoría Minisumbo RC Luego vamos a tener también los Warbos, los robots de combate dentro de la jaula y también vamos a tener los Minisumbo Autónomos dentro de un ratito Así que la gente ya está lista, quiere ver robots ya, nosotros también queremos ver ya los robots Ya llegó hasta la ambulancia porque ayer estuvo tan cardíaco el torneo que hoy día vamos a necesitar una ambulancia aquí, así que nos vemos por ahí Ya tenemos al robot Raptor que viene al equipo Vision Robot y especial equipa contra Tanatos que es el equipo Elite de Pura El robot Tanatos es controlado por celular, por aplicativo móvil, este es su celular Android y el robot Raptor es controlado por un control profesional, que es el que ustedes ven ahí enorme Vamos a empezar con el primer asalto de enfrentamiento de Tanatos que es el robot de ruedas verdes contra Raptor que es de ruedas rojas Chicos por favor más atrás para que dejen ver al público Empezamos en 3, 2, 1, ya, inicia el combate y Tanatos han sacado del dojo al robot Raptor Vamos 1 a 0 para el robot Tanatos de Pura Así que también se van preparando los competidores de la categoría 120 libras Empezamos con el segundo asalto, vamos 1 a 0 para Tanatos Y empezamos en 3, 2, 1, ya Empieza el combate, Raptor se ha ido solito y Tanatos se lleva la victoria del segundo asalto Vamos con el tercero Empezamos con el tercer asalto a Tanatos de ruedas verdes de Pura Ya ha ganado 2, empezamos en 3, 2, 1, ya Ahí va Tanatos, se acerca Raptor, fuerza que hoy Tanatos ha vuelto a sacar al robot de reequipeño La victoria va para el robot de Pura Fuertes los aplausos para los competidores por favor Fucaina es el robot que no tiene la batería encima Y Perron es el que sigue, Perron es el que está un poquito más alto Así que vamos al cueldo que hay 2 robots en el dojo Los 2 robots son del equipo élite que vienen desde Pura, de la Universidad Nacional de Pura 3, 2, 1, va Por favor, más atrás para que la gente pueda ver, ¿sí? Empezamos en enfrentamiento, primer asalto Tenemos a mi izquierda, robot Fucaina, a mi derecha, Perron 3, 2, 1, ya Y robot Fucaina en el intento de empujarse Se ha salido el punto A para Fucaina Vamos Fucaina 1, Perron 0 3, 2, 1, coloquen Vamos con el... Vamos con el segundo asalto 3, 2, 1, ya Ahí va Fucaina que casi le da, Perron está esquivando Fucaina empuja y se sale El punto A para Perron Vamos a empezar con el tercer asalto Fucaina 1, Perron 1 Empezamos en 3, 2, 1, ya Sale Perron, sale Fucaina Se empuja en el centro del dojo Y el punto A para Perron de Pura Y es el ganador del enfrentamiento El aplauso para... 1, ya Y reptar ha sacado A Fucaina vamos 1-0 para reptar de Arequipa Vamos a empezar con el segundo asalto Vamos 1-0 para el robot Arequipeño Se van a colocar dos robots Ya están en el dojo Y vamos a empezar con el enfrentamiento Empezamos en 3, 2, 1, ya Acá Vamos a repetir el asalto Se va a repetir el segundo asalto Seguimos 1-0 para el robot de Arequipa Lamentablemente no tenemos VAR aquí Porque no quieres Empezamos en 3, 2, 1, ya Vamos a ver quién se lleva el segundo asalto Y el robot de Arequipa se ha salido del punto A para Fucaina Y vamos 1-1 Vamos con el tercer asalto de desempate Se colocan los robots en el dojo Estamos 1-1 a mi izquierda Este robot de Pura de Arequipa Nos va a revertir a Arequipa Empezamos en 3, 2, 1, ya Inicia el tercer asalto Repetarse acerca Fucaina fue el campeón Y el tercer asalto Ha sacado a Fucaina Repetarse el ganador por 2 a 1 Fuerte el aplauso para los competidores Primer asalto 3, 2, 1, ya Repetarse está a la izquierda Y se ha salido Perrón al ganado El primer asalto Repetarse ha puesto nervioso un poquito Empezamos el segundo asalto Estamos 1-0 para Perrón Empezamos en 3, 2, 1, ya Ahí va a revertarse Chocan a Lido Dos se han salido Vamos a ver quién salió primero El juez está mirando su avación Está mirando el bar Chicos, ¿quién ganó? ¿Pura o Arequipa? 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 Vamos a ver el juez que dice Por ahora está ganando el robot de Piura 1-0 Si el robot de Arequipa ha ganado sería el 1-1 Si el robot de Piura ha ganado el asalto El punto va para el robot de Arequipa Para el robot de Arequipa Así que vamos 1-1 Y nos vamos al tercer asalto de desempate Vamos a empezar con el tercer asalto A mi izquierda está el robot de Arequipa El que gane este asalto campeón en el grupo Empezamos en 3-2-1 ¡Ya! El robot de Piura no responde El robot de Arequipa se acerca lentamente Casi se va solito Puede empujar Se puede acomodar y empujar El robot de Piura no responde El robot de Arequipa puede empujar Casi lo ha sacado Y el ganador es el robot de Arequipa El aplauso para los competidores, por favor Chicos, 1-1 ¡Ya! El robot de Piura que dice ¡Sí! El robot de Arequipa ha sacado a Arequipa Y vamos 1-0 a favor del pep marrón Del equipo élite Vamos 1-0 para el robot de Piura Aquí sí, como no es grupo Si ya gana el segundo asalto Gana el encuentro Pero el robot de Arequipa puede empatar aún Así que vamos con el segundo asalto 1-0 para el robot de Piura 3-2-1 ¡Ya! Se ha salido la navaja del robot de Piura El robot de Arequipa ¡Bien! ¡Vamos! Y el tercer lugar de la categoría es para Ferran de Piura ¡Fuerda el aplauso! ¡Vamos! El robot de Arequipa 3-2-1 ¡Ya! ¡Ya caga! ¡Bien! El robot de Piura El robot de Piura se ha llevado del primer asalto Vamos 1-0 para el robot de Piura Vamos 1-0 para el robot de Piura ¡Vamos! Vamos 1-0 para el robot de Piura Si Tarnatos gana el asalto, se corona como campeón de la categoría. Si gana el reptar, nos vamos al tercer asalto en ese empate. Empezamos en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Es robar la equipa, se lleva el punto! Estamos 1-1 y nos vamos al asalto definitivo. Tranquilo, pros, aquí la banda, si puede. ¡Tri, Marla! ¡Vamos, vamos, si puede, vamos! Empezamos el último asalto de la categoría Minisumur Reserva, por favor, alisana robó Stauria y Golden, de Huarbo a 120 libras. Empezamos a mi izquierda, reptar de Arequipa, y a mi derecha Tarnatos de Fibra. 3, 2, 1, ¡ya! El juez va a revisar el VAR, chicas, ¿quién más no al equipo Piura? Piura, equipo Piura, Piura, equipo Piura, Piura, o de nuevo, Piura, Piura, de nuevo, de nuevo. ¡Pues a hacer regreso! ¡Pues a hacer regreso! ¡Pues a hacer regreso! El aplauso para los competidores por favor, el ganador del encuentro es el robot, Danato.